A la puerta de Toledo, madre de Bengoseo, a la puerta de Toledo, madre de Bengoseo. A la puerta de Toledo, madre de Bengoseo, que se siga con otro, porque yo me quiero, porque se siga con otro, porque yo me quiero. A la puerta de Toledo, madre de Bengoseo, que se siga con otro, porque yo me quiero. A la puerta de Toledo, madre de Bengoseo, que se siga con otro, porque yo me quiero. ¡Gracias!